Bueno, Resonautas, seguimos en el Ser Creativo, cuarto congreso de Mentes Brillantes. Estamos con Ivan Henshaw, el informático que creó Twitter, sin saberlo. Uno del equipo, sí. Sin saberlo, ¿no? Porque en un principio Twitter nació como una plataforma para comunicación entre manifestaciones, con un carácter un poco político, ¿no? No, Twitter salió de nosotros sacamos ideas de diferentes lados, ideas de muchos diferentes modelos. Entonces, uno de estos fue un proyecto mío para una red social para la coordinación de manifestaciones con mensaje de texto. ¿Y quién te iba a decir que ese proyecto que tú creaste iba a salir esta semana a bolsa? Está, bueno, está buenísimo. Porque desde el momento que el proyecto de Twitter convertir en tener una inversión de Venture Capital, fue el momento que necesitaba tener dos caminos. Uno es vender la empresa, otro es salir a la bolsa. Salir a la bolsa es el camino más, mejor porque mantener la independencia y el esfuerzo de la plataforma. Y tener la forma de reconvenzar a todas las personas que pasaban años y años trabajando e invertiendo en Twitter. Tú en su día vendiste tu parte de Twitter por unos 7.000 euros. ¿Has comprado o vas a comprar ahora acciones de Twitter? Ahora no, pero en 180 días, cuando los empleados y otros tienen derecho a vender, creo que el stock va a bajar y que vayan para comprar algunas. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿En su día con el dinero con el que vendiste tu parte, por lo menos te harías un buen viaje? Sí, yo compré una Volkswagen Passat, hiciste un buen viaje. Hiciste un buen viaje. Ayer, cambiando un poquito de tema, le preguntábamos a Fernando Trías de Vez, ponente aquí también en el Ser Creativo, si todo el mundo puede ser emprendedor. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que todo el mundo puede serlo? ¿Qué cualidades crees que necesita una persona para emprender? Bueno, si todo el mundo está emprendedor, vamos a tener un mundo de locura, que en medio es, es... Hacer emprendedor significa que vas a ir y construir una casa sin plan, construir una nueva forma de hacer cosas, nuevas organizaciones, nuevas formas de trabajar, sin una idea, bajo mucha incertitud. Entonces, solo cierta cantidad de personajes, personalidades, clave con esto. Entonces, no creo que es sano para todo el mundo, solo ser desportista, ni músicas, ni emprendedores, ni artista, ni matemático, ni nada. Entonces, tenemos una necesidad diversa y vale mucho esta diversidad. Desde tu experiencia propia en Twitter, ¿qué consejos puedes sacar de ahí para darle a la gente que está emprendiendo ahora mismo, que está creando sus propios proyectos? No sabes nada. No, hay dos cosas. Uno, vos no sabes nada, entonces necesitas hacer pruebas y intentar aprender de datos, de... El otro es fracasar rápido. El fracaso no es un problema. El problema es demorar años antes del fracaso. Entonces, un fracaso rápido es una forma de aprender rápido. Entonces, el éxito, después el éxito es muy fácil. Es decir, hay un camino de éxito. Yo tenía esta idea, después hacemos esto, después ya tenés el éxito. Pero la verdad es, el proceso de emprender es un proceso de vueltas. Ideas y vueltas, advances y colapses. Y en momentos que estás rey del mundo y en otros momentos que vas a salir pobre viviendo en la calle, que va a ser un desastre, que todo. Entonces, es saber que hay vueltas. Saber es un camino de vueltas. Saber es un proceso de aprender y fracasar. Y prepararse para esto. ¿Qué opinión tienes tú de Silicon Valley? Silicon Valley. Silicon Valley es un... Más que lugar, una idea, una cultura. Es un lugar que está súper cerca de mi alma. Que también, como su propia familia, tengo un montón de quejas sobre la cultura de Silicon Valley. Es una cosa importante pensar afuera de Silicon Valley. Que piensas, es algo estadounidense. Pero si vas a Silicon Valley, la mayoría de gente son de otros lados. Es un lugar que junta gente, que involucra la tecnología, los cambiadores y el mundo de startup. De todos lados. Y intentando un núcleo de crear nuevas cosas. En donde el fracaso es... Va a tener orgullo de sus fracasos y no es algo de pesadilla. Entonces, es un lugar que quiere inventar todo. También es un lugar que no tiene tendencia a pensar profundo sobre las cosas. Es un lugar que piensa que la tecnología en las empresas puede solucionar todos los problemas. En el mundo. Que falta entender la parte social. Falta entender la parte de la sociedad civil. Olvidar la parte del gobierno, de la historia. Entonces, muchas veces la gente en Silicon Valley es un ahistórico. Que no sabe sobre el pasado. Porque está inventado el futuro. No sabe, no necesitaba saber dónde venir. Pero es un lugar que... El núcleo de creación de nuevas cosas, de hacer cosas, es súper fácil de crear nuevas cosas. Pero adentro de la burbuja es difícil de guiarse también. Porque puede ser... Mucha gente entra y está perdida en la burbuja y no sabe cómo salir. Y puede ser miles de locuras que pasan adentro que no tienen significado de solucionar problemas de verdad de otros lados. Tú, en alguna ocasión has dicho que los viejos modelos de negocio nos están haciendo perder mucho dinero. Y que en el caso de Internet no tiene sentido regularlo. Aplicando un poquito eso a los medios de comunicación, ¿qué modelo propondrías tú para ellos? Ahora que están, parece que, poco necesitados de reinvención. Sobre todo aquí en España están de capa caída. Bueno, es importante saber, tenemos una cosa pasando súper profundo en el mundo hoy. Software está comiendo el mundo. Entonces, cada parte de sociedad, de instituciones, de la economía, estás en el proceso de cosas que estaban antes en personas o en instituciones, están reinventando cómo funciona en software. Entonces, ahora necesitas pensar cómo es, en medios de comunicación, cómo es periodismo medida por software, reinventada por software. Que no significa que no hay espacio para personas, que no significa que no hay espacio para comercio de mercado ni nada. Pero, todas las viejas formas de hacer cosas son mucho más lentas y menos flexibles. Porque son hechos en personas, instituciones, edificios y otros. Y en el software podemos experimentar y fracasar mucho más rápido. Entonces, la solución del periodismo en medios es ver que necesitas experimentar muy rápido, necesitas usar software, necesitas saber que funcionaba antes. Y no sabes cómo inventar el mundo. Entonces, tú solamente ir intentando proteger el bien. Como Hollywood siempre está intentando proteger su forma de vender sus películas y sus ofres por canales de televisión y por sí. No tenemos necesidades de tener el equipo de distribuidores y canales de televisión. Pero no se irnos a usar. Y viste como Netflix que trae y dice, bueno, vamos a hacer nuestro propio programa. Nuestro propio programa. Y gente no va a crear los canales de televisión. Y gente va a pagar 100 dólares por mes y va a generar los programas en su proveedor. Entonces, los periodistas necesitan trabajar lo mismo. En la misma forma de hacerlo, va a morir cuando encuentra a alguien que pueda experimentar con su madre. Entonces, entre mismo instituciones puedes experimentar, puedes hacer todo. Sí, lo que sea. Sabidos consejos, tomaremos nota. Y un placer haberte tenido con nosotros. Escuchamos ahora su ponencia y nosotros seguimos por aquí hablando de marketing. Muchísimas gracias. Gracias.